No, ya te dije que no quiero, hazme otra cosa. Deja de estar de grosera con mi hermana. Agradecida deberías de estar de que te da de comer y se preocupa por ti. Mira, no cállate ni quien te meta. No tienes derecho a decirme nada. Solo eres una arrimada. Ayer escuché perfectamente cómo discutías con mi abuela. Y ya sé que esta casa va a ser mía. Yo necesito tomarme mi tiempo en el baño. Así sean dos horas te aguantas, Sofía. Bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Los gritos se escuchan hasta la cocina. Pues tu hermana, güey. O sea, pero le engaña por estar en el baño. Sí, pero se tarda muchísimo. Aquí vivimos otras personas que también necesitamos usar el baño. Ay, exagera, exagera. Claro que no exagero. Y no quieras hacerme quedar mal en frente de mi hermana. Ya basta. Ustedes tienen que ser consideradas. Tratarse bien. No tardes mucho y ve a cambiarte. ¿Sí? Con permiso. La consecuentas mucho. Y solo la estás maleducando. Esa niña no tiene el respeto por sus mayores. Tú también ten consideración con ella. Acaba de perder a sus padres. Y está acostumbrándose a vivir aquí. Oye, ¿no te vas a sentar a desayunar conmigo como siempre? Le voy a preparar sus hot cakes a nuestra niña. En un momento vengo a desayunar contigo, ¿eh? Oye, esto no es un restaurante. Que desayune lo que hay. A mí no me cuesta nada prepararle sus hot cakes con cajeta como a ellas le gustan. Te lo dije. Esa niña solo es una carga. Debe ser comprensiva. Sus papás murieron de forma trágica, acuérdate. Y debe recibir el apoyo y el amor de nosotras. Somos su única familia. Yo no tengo por qué cargar con ella. Desde que llegué, solo me haciste como una carga, ¿verdad? ¿Pero no sabes lo odioso que es vivir con una amaragada como tú, Sof? Por favor, por favor. No empiecen. No empiecen a discutir. Esta niña me va a sacar canas verdes. Es una caprichosa maleducada. Pero yo no tengo por qué estarla aguantando. Mejor me voy. Tú no deberías estar aquí. Deberías irte. Pero a un orfanato. Allí es donde se van las huérfanas. Oye, me fui descurrido. Lárgate de aquí. Lo que pasa es que le dices esas cosas porque te da envidia que César le ha ojitos a mi amiga y no a ti. ¿Tú qué te metes? Eres una tarada, igual que Tamara. Solamente que ella ahora es una huerfanita. No me toques. Una mensa se va a volar de mí, ¿ok? ¡Tamara! ¡Amiga! ¿Qué tienes? ¡Háblala a mí! ¡Tamara, despierta! ¡Tamara! ¡Tamara, amiga, despierta! ¡Amiga! ¡Tamara! Doctor, ¿qué tiene mi nieta? El resultado de los estudios es que Tamara tiene diabetes juvenil tipo 1. ¿Puede ser? Tan chiquita, con estos problemas. Lamentablemente, la diabetes tipo 1 puede ocurrir a cualquier edad. Pero se diagnostica con mayor frecuencia en niños, adolescentes y adultos jóvenes. Como su cuerpo no produce la insulina suficiente, la glucosa se acumula en su torrente sanguíneo. ¿Y ahora qué va a pasar, doctor? Vas a tener que ir con un nutriólogo a hacer ejercicio regularmente y, sobre todo, inyectarte la insulina. Bueno, ¿y qué son esos papeles? Estoy poniendo en orden los papeles de mi testamento porque he decidido dejar como heredera universal a Tamara. ¿Qué? ¿Y yo qué? Soy tu hermana. ¿Me vas a dejar desprotegida? Bueno, yo no estoy diciendo que ya me voy a morir. Y yo no quisiera que mi nieta estuviera desprotegida. Sobre todo por su enfermedad. ¿Y a mí que me lleve el tren, no? Tú tienes las accesorias que compramos entre las dos. Y además tendrías tu pensión. Pero Tamara debe tener siempre dinero extra para comprar su medicamento, que es de por vida. Pues no estoy de acuerdo. Es injusto. Yo te he hecho compañía todos estos años para que me dejes desamparada. Porque estoy segura que si esa niña tuviera la oportunidad, me echaría a la calle. Mejor se hubiera muerto con sus padres. ¿Y lo que vas a hacer cuando yo ya no pueda? Tienes que aprender a vivir con diabetes. Ay, no, ya te dije que no quiero. Hazme otra cosa. Deja de estar de grosera con mi hermana. Agradecida deberías de estar de que te da de comer y se preocupa por ti. Mira, tú cállate, ni quien te meta. No tienes derecho a decirme nada. Solo eres una rimada. Ayer escuché perfectamente cómo discutías con mi abuela. Y ya sé que esta casa va a ser mía. ¿Ya viste lo que estás haciendo con tu nieta? ¿Yo? ¡Te digo! Esta mocosa es capaz de echarme a la calle. Quiero que seas mi novio. ¿Qué dices? Sí, César, sí. Sí quiero ser tu novio. Me encantas. ¿Cómo pudiste hacerte novio de la huérfana? No, nena. Solamente lo hice para pasar el rato con ella. Lo único que me interesa eres tú. Pues entonces, cuando termines de jugar con la taradita esa, me buscas. Porque yo no comparto mis cosas. El primer amor siempre se recuerda con mucho cariño. Y es tu primera ilusión. Sí. Solo espero que no andes de loca haciendo cosas indebidas. Yo no no haciendo cosas indebidas, tía. Además, eres una metiche. Porque yo se lo estoy contando a mi abuelita, no a ti. Pues yo solo te advierto que ahora que tienes noviecito, no vayas a salir con tu domingo siete. ¡Oh, ya! ¡Ya, caramba! ¡Ya me tienen aturdida con sus pleitos! Que ninguna de ustedes les contase la palabra tranquilidad. ¿Me vas a dejar solta con Sofía? Bueno, yo no quisiera dejarte, mi amor. Pero tengo que ir a ayudar a mi tío. No sé cuánto tiempo voy a estar fuera. Mientras tanto, las dos tendrán que aprender a convivir sin mí. Te dije que en esta casa ahora son mis reglas. Y si quieres ponerte algo, pues lo vas a tener que lavar. Y si no, pues utiliza tu uniforme de la escuela todos los días. Hasta que huela feo. O haz lo que quieras. Pero entiende de una vez. Aquí ya no está clara para solucionarte la vida. Hola, tía. Ahorita no estoy para tus caprichitos ni tus necedades. Por si lo que quieres es pelear. Solo quiero decirte que lo mejor para las dos es que hagamos una tregua. Mira, yo no quiero que te metas en mis cosas y yo no me metería en las tuyas, ¿va? Estoy de acuerdo. Entonces, ¿tregua? Tregua. Ay, Agüey, qué gusto escucharte. Sí, sí me he cuidado. Seguro no quieres que me vaya. Puedo regresar otro día. Ay, mi mamá ya no se tarda. Nada más esperarla tantito. ¡Morra! ¡Tamara estúpida! Es que un chavo se portó mal conmigo y me duele mucho. Ay, pero ¿qué me vas a entender tú? Claro que te entiendo. Aunque no me lo creas, yo también estuve muy enamorada. ¿Y qué pasó? Pues que me enamoré de un hombre que me traicionó. En realidad no era libre. Resultó que estaba casado y la mujer llegó a interrumpir el día de mi boda. Imagínate. Dime la verdad. Claramente se ve que es la marca de unos dedos. ¿Qué te pasó, Tamara? Es que ayer mi novio me llevó con engaños a su casa y quiso hablar de mí. ¿Esto no se puede quedar así? En este momento vamos a la escuela para saber quién es ese muchacho y hablar con las autoridades para hacer lo que... Lo siento, señora, pero su hijo tendrá que pagar por haber intentado... Levantaremos la denuncia correspondiente. Señora, yo le suplico que no lo denuncie. Mire, yo sé que mi hijo hizo mal y también reconozco que no ha tenido la atención necesaria, pero usted tiene a Tamara y sabe lo difícil que son los chicos a esa edad. Sí, tiene razón. Es muy importante estar cerca de ellos. Es una edad muy difícil. Usted debe comprometerse a que su hijo tendrá ayuda profesional para que no vuelva a intentar hacerle daño a ninguna otra ch... ¡Ay! ¡Tamara, Tamara! ¡Tamara! ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Tamara, por favor, reacciona. Doctor, ¿cómo está mi sobrina? Tamara presenta un cuadro de cetoacidosis diabética. Una complicación de la diabetes. Porque lo más seguro es que no cuidó su alimentación ni se aplicó la insulina. Estamos tratando de estabilizarla. Solo esperemos que esto aumente la glucosa y no tenga consecuencias graves. Doctor, por favor, sálvela. Estamos haciendo lo posible. Sálvala. Cuando llegó a nuestras vidas yo no estaba preparada para asumir la responsabilidad de cuidar a un adolescente. Y lo más fácil para mí fue rechazarla y no hacerme cargo. Pero ahora ella me ha mostrado un nuevo camino. Y se ha convertido en un motivo. En alguien por quien vivir. Gracias por tus cuidados, tía Sofía. A pesar de que al principio no fue fácil he aprendido a quererte mucho. Tú me has dado el cariño que mi mamá ya no me pudo dar. Y siempre será así. Porque yo soy la que aprendí contigo a vivir de verdad. Eres tú a partir de ahora mi motivo y alguien por quien vivir. Me da mucho gusto que hayan aprendido a vivir juntas y que se lleven bien sin mí, ¿eh? Ay, no, te extrañamos muchísimo. Nos hacías mucha falta. Sí, hermana. Te extrañamos mucho. Sin proponértelo nos diste una gran lección. Porque al irte a cuidar al tío pues tuvimos que aprender a convivir. Y Tamara me mostró que estando juntas tenemos alguien por quien vivir. ¡Gracias!